Subtitulado por Jnkoil En el 2019, los pecados urbanos, HDA Sentimientos tan extraños que nadie puede cambiar Más que solo la mujer que a mi lado ya no está No sé por qué lo nuestro se tuvo que terminar Si contigo me la pasaba, pero siempre relax ¿Por qué llor y tú sonríes? ¿Por qué me duele y me mata? Dime dónde quedó aquello de bajo y alta ¿Dónde quedó el amor que tú me dabas? Nunca abrí los ojos, me mentías, me dañabas Porque yo sí te amaba, porque volaba y volaba Los chimes me embolaban, pero yo a ti te amaba Nunca fue un drama, era de cora y alma Me matas, me matas, me matas, me de casi nada Como un cuento de hadas, nunca pensé que eras mala Tampoco esperaba una traición, una bala Otra balada, la herida mañana sana No te deseo nada, nada, nada más el karma Fumas, te pienso, bebo y yo me desvelo No dejo de verte, pero el mismo recuerdo Que era el correcto, pero no era el momento Y triste sin aliento, siento que muero por dentro Sentimientos que se esfuman Que dicen no volverás Ilusiones, mentiras Y no te dejo de amar Locos, enamorados Vi el principio, no el final Fue fatal, fue un error No puedo con esto, amor Sentimientos en mi cora que no puedo yo sacar Pasa el día, pasa el tiempo y en mi mente siempre están No encuentro la manera para cuando te olvidar Las caricias y los besos me atormentan más y más Y lo que prometiste, solo dime dónde estás Son recuerdos que me dañan y me pongo a llorar Tú nunca me quisiste y esa es toda la verdad Tú solo me engañaste si ya no hay vuelta atrás Te deseo lo mejor, no importa cómo esté yo De la noche a la mañana nuestro amor se apagó Y mira que dolió, ya no tenerte mi amor Espero estés feliz con tu nueva relación Me alejo de tu alma, tu vida y tu corazón Pero no será tan fácil, te lo aseguro cariño Si cada segundo que pasa es muy triste para mí Una bella dama no es tan fácil dejarla ir No, chía, ah, sí, es la sintonía Los pecados urbanos, es el adicto loco, men Sentimientos rotos y vagabundos Lo que fue se acabó Por más que duela, no, no estás hoy